Para esta maravillosa noche, en donde nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu va a ser alimentado de una manera sobrenatural. Vamos a estar de pie, primero que todo. Yo los invito a abrir sus Biblias. El saldo, los saldos, vamos a ir a los saldos y vamos a ir a un hermoso capítulo que estoy suelto muchas veces que hemos leído y hasta nos hemos memorizado. Vamos a alzar el 93, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 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 El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará. Mi arma pegará procedas de justicia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Me pastoreará, confortará. Mi alma pegará procedas de justicia. Por amor de su nombre. Bendito Dios y Padre celestial, te doy a toda la obra y la gloria en esta noche. Señor, estamos aquí con el corazón dispuesto. Tú conoces, Señor, que tenemos sed de ti, Señor. Tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que nos hace descansar, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, y te entregamos esta noche, Señor. Te decimos, Señor, bienvenido a tu casa, papá. Aquí estamos, Señor, con el corazón dispuesto. Te pedimos, Padre Santo, que manifiestes tu poder en medio de tu Espíritu Santo en esta noche. Y que seas tú, Señor, tomando el control. Gracias te damos, Padre Santo. Te hemos orado, Señor, y entregamos este servicio en tus manos, Señor, y para la obra tuya, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Palavinha. ¡Gracias! 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 Así dice el Señor Estoy visitando este pueblo Manifestando mi poder Y estoy afirmando Que he abierto los cielos a favor de esta casa Estoy afirmando Que es una temporada de milagros Cuando nunca antes Vuestros ojos habían visto Y estoy afirmando Que llegó el momento Que el cielo destinó Para esta ciudad Estoy afirmando Que yo Jehová soy Dios De este lugar Y Dios de esta nación Y afirmando que ningún hombre Puede detener Lo que ya yo designé Para cada uno de vosotros Pero es importante Que el pueblo entienda Que los quiero en humillación Que el pueblo entienda Que yo el Señor No comparto mi gloria con nadie Que estoy harto de la división De la contienda y competencia Que yo el Señor Quiero que el pueblo se una Como lo que es un solo cuerpo Porque vengo a buscar una iglesia Una sola iglesia No una iluminación Ni diferentes nombres Terminaba yo diciendo A través de su espíritu Quiero esta actitud Humillación Porque la actitud de humillación Manifiesta que el pueblo está alerta Presto Para escuchar La trompeta solar Hacia el que yo me haga esta noche De un aplauso a Dios Por esta noche maravillosa En clase me da un grato Orgullo Gloria a Dios De haber conocido este varón de Dios Que nos acompaña Desde Kissimmee, Florida Recibamos un fuerte Fuerte aplauso Por el favor de bajar De todos Vamos mon globos Pero. Estoy listo para eso Denle las pasas fuertes Señor Con su incluso Que se aplaño a de Rocca A Dios Vamos Quenga segue Quenga segue Con su groupe la pasas fuertes Señor Adiós Cada luz Dios Cada luz Adiós A Dios sea la gloria por siempre. A ver, y un hombre te dijo, ¿Dónde de él con los que merecían a la casa de Jehová? Parece que ese hombre había sentido o sentía cada vez que llegaba a la casa de Dios lo que estamos sintiendo aquí en esta noche. Había una presencia poderosa. No en todo lugar, tú ves la manifestación que estás viendo aquí, ¿lo sabías? Yo he contado los lugares donde Dios habla, como está hablando aquí, donde Dios ministra, como está ministrando. Yo solamente lo veía yo en los 80, 90, cuando comencé el ministerio, que Dios llamó, cuando Dios me llamó. Y Dios se está moviendo en este lugar. Hay presencia de Dios en la casa. Estoy muy contento, estoy muy haciendo. Gracias por esta oportunidad, Pastor Brávila. Gracias a su esposa Vanessa. Gracias a los que estuvieron bien. A ver, hacer el enlace, Pastor Sammy, su compañera. Y gracias por la referencia. A ver, ya bueno que estamos acá, ya bueno que podemos compartir. Y ser en la iglesia que estamos en la ciudad de Huichita. en el estado de Kansas. Tengo amistades de liberal Kansas que llegaron. Guille está por allí, su amada, la distinguida también. Está con nosotros dos amigas que nos conocemos. ¿De cómo nos conocemos nosotros tres? ¿2007? 2007. Pensé que no... Tienes una buena venta de edad. Casi ocho años ya, desde julio cumplimos ocho años, nos conocimos, casualmente por acá, porque nos conocimos, acá en el estado de Kansas. Y después de irnos de más historias, hemos estado en liberal, hemos estado en la gloria, hemos estado en el estado de Dios, salido donde quiera. Esto es civil, ¿verdad? Y allí pues seguimos trabajando, pero en Texas, hasta Wheeler, Texas he llegado yo. He estado amado amarillo. No, que yo diga amarillo el sitio. No fue que yo diga amarillo. No, que yo diga amarillo. Qué bueno. Gracias a Guille, gracias a Mala por estar acá y los hermanos que nos acompañan, pastor. Mi respeto. Amén, que estamos en otra persona. Y yo quiero antes de entrar en la palabra que usted vaya a lo que el capítulo 21 con un ahí sentadito. Desde esto que voy a predicar, pero quiero consumir con una parte. Los que no me conocen, soy Ángel Valles, vengo de la iglesia, o de tu patrón de la iglesia, Ministerio Internacional de Gran Yozoy, allá en el estado de la Florida, junto a mi esposa Mirna, le hacemos un con el saludo de mi persona, obviamente de la iglesia de Pastoríamos, y de mi esposa y mis dos hijas, Angelín y Dayane. Están allá ellas, obviamente yo salgo, ya se quedan, me esposa viaja conmigo una semana, hace una semana no, siempre tengo acompañado, la gente sabe que me ha acompañado, pero el escudero que utilizo regularmente está administrando, y él no cuenta la misma vez en los ejercicios, y me pidió esta vez que lo de impensar y ya que aquí me cuida muy bien. ¿Qué bien me cuidando aquí? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me consiente, Guille, igual que me dieron avena. La Vena tiene un testimonio poderoso. El testimonio de La Vena, todavía está esperando ella que se ponga en pesa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias a Eddy por acompañarme, que no vaya a estar. Eddy, gracias por buscarme y traerme agüita, traerme agüita esa con el estrolito. No sé qué teníamos, el 200 de redis, para esta noche. Llegamos con un ataque del diablo ayer terrible. Los que no estaban ayer, y voy a hablar algo, un domingo en esa madura. Me estuvo raro, yo venía del estado de California, tuvimos la semana pasada en Los Ángeles, ministrando, y estuve bastante contrariado porque el lunes cuando regresaba para mi casa, visito el baño y nunca me fui, pero en ese caso me fui y me di cuenta que estaba sangrando, pero cómulo de sangre. Me estuvo raro, yo decía, porque yo estoy enfermo y nada me duele. El punto es que cuando llego, esto lo identifico ayer, pero lo identifico nuevamente hoy, llegamos al mediodía y yo entonces busqué la forma de ir al médico ese mismo día y llegamos a las 6 de la mañana del martes. Aquí sí me voy a volar y allá, entonces ya a las 2 de la tarde estoy visitando al médico, el médico me ve y por fin a las 4, me hace unos ensambios de rigor, el miércoles lo lee y el punto es que el médico me dice, siéntate ahí pastor, porque esto no cuadra. Puerto Riqueño es. Y yo digo, ¿por qué no cuadra? Y me dijo, porque tiene la azúcar alta y el páncreas está bien. Te hago un sofiscal, el corazón está perfecto, no hay nada y tienes el colesterol alta y lo que dice yo también. Y yo le dije, ¿de qué viene ese? Eso me dice, es que yo en su caso no le puedo decir. Y me cuéntale, ¿qué voy a hacer? Toma este medicamento y entretene que repetiste los exámenes, vamos a dejarlo así. Llego a mi casa, mi esposa me dice, ¿qué te dijo el médico? Le dije, que la campaña de Wichita va a estar brutal. Demasiado. Me dijeron, ¿La devoción de esa de la campaña? ¿Tengo la pistola ahí? Vale. Y yo le digo, ¿haben el asunto? ¿Cómo te explicas que el azúcar alta es la situación diabético? Y con el páncreas es el ombligo. La hemoglobina en 15 y tengo los hemoglobinarios altos. El corazón bien, los niveles de sangre bien y el coestero es que en las nubes. esto es espiritual y entendí algo que mi madre espiritual me decía todo el tiempo cada vez que Dios tiene algo preparado es precedido por una tormenta vamos esto es para alguien toda bendición que Dios te va a dar está precedida por una tormenta toda porque la tormenta no es otra cosa que la existencia del infierno para que tú no veas lo que Dios habló porque algo que Dios me lo que no entienda es que lo que Dios habló de ti tú te enteras hoy en tu tiempo antes de ver un profeta o también la palabra pero ya no lo hablas el tiempo y la eternidad alguien tiene que entender esto lo que Dios habló de ti y aún lo que tú vas a escuchar mañana por miedo de un mensaje, por miedo de un profeta o por miedo de la palabra que tú la veas de hace años luz en eternidad que ya dio lo letrado sobre mí y se haya lo planteado de la siguiente forma lo que pasó ya te lo dije y de mi boca salió lo publiqué lo hice pronto y fue realidad aleluya por eso que dice también dice usted que no hay nada nuevo debajo de eso es para él porque lo que tú estás viendo hoy ya fue consumado en los siglos que nos han precedido implica que que ya Dios lo dijo lo que pasa es que Dios tiene que traer a tiempo y espacio a tu crono lo que él dejó en la eternidad a través de un profeta que su oficio o su asignación es revelada entre el corazón de Dios aleluya aleluya por eso la gente se extraña cuando interpretamos un mensaje de lengua o mira amados eso eso tiene que ver con la atmósfera profética de una casa tiene que ver con el oficio profético lo que pasa es que mucha gente jugando a ser profeta santo Dios y siendo que Dios dijo y yo no he dicho nada así es aleluya y lo que hacen es lucrándose del ministerio olvidándose que usted no es alguien que necesita dinero sino un alma de salvación por la que Cristo dejó su sangre aleluya y hasta que la gente no entienda que fue esos cuatro estas veces que los cinco ministerios para identificación del cuerpo no para lucrarse la gente entonces seguirá pero no se den cuenta seguirá la gente viendo como mucho daño en el Evangelio santo Dios entonces me parece que esto es como este yo le llamo incidentes esto es incidentes para enseñarnos que todavía hay cosas que ponen en orden y que no todo está perdido aleluya porque quizás llegue la frustración cuantas iglesias en Muchita Canza y solamente cuatro se unen aleluya santos es una fuente ¿verdad? pero todos han querido decirlo entonces ¿sobre quién? bíblicamente hablando Dios tiene cuidad de autoridad sobre las acciones sobre aquellos que se unen aleluya sobre aquellos que se atreven a creerle a Dios por lo que Él dijo no por lo que yo veo porque decía anoche que a veces lo que tú ves no cuadra con lo que yo te digo porque pastora a Dios se le ocurre decirlo que somos prósperos y a veces le dan en el marco pero somos prósperos así es escuche conozco gente que tiene dinero pero no son prósperos así es al contrario son tan pobres que lo único que tienen es dinero aleluya santo ¿está usted mirándome raro? eso me gusta así como el tímulo que cuando veo a esta así vuelo a usar y ataco escúcheme tuve la oportunidad de pastorear once años en la ciudad de Nueva York allí pastoreamos en Brooklyn con el don señor que pertenezco a la Asamblea de Dios y lo interesante de esto es que en ese tiempo hago un buen contacto con los pastores de la ciudad y estos pastores conocido el ministerio que la lombia me ha dado ahí comenzamos una interacción una relación muy estrecha muy íntima y se organizó una actividad interdenominacional con el carácter de unificar al pueblo por la ciudad de Nueva York le llamamos el clavo del pueblo de Nueva York en ese momento fui invitado a una iglesia o sea a un evento como dije de diferentes diferentes iglesias diferentes denominaciones y me seleccionaron para que yo fuera el orador o el predicador de la ocasión claro él tenía 45 minutos para predicarme un mensaje pero era una oportunidad aún más porque era una senadora judía y normalmente los judíos no prestan la senadora para menos santo bendito Dios en un día de semana se me ha hecho para desde el mírcoles para jueves era el mírcoles el evento y me tocó predicar lo interesante es que mientras yo tomo la parte de porque es un rabino la pido a este que era la parte yo comienzo a soltar la palabra juntamente con mi intérprete y comenzamos a hablar estábamos hablando claro gracias a Dios por el conocimiento que tenemos de la Torá y de la ley pues comenzamos hablando del libro de Éxodo cuando Dios le habla y eso voy a hablar mañana a partir de eso Dios le habla a José lo pone en la sal se comenza a hablar de todo eso y lo otro es que me estoy impecadando que los asientos del frente de ambas naves que aún delante del centro estaban doradas con una con una especie de necta color dorado de esta plaquita dorada y me estuvo raro porque pude leer el pastor que no tenía un nombre y un apellido tenía lo que al parecer era un apellido solamente un last name entonces me di cuenta que la secuencia como que se alteraba había tres con uno con un apellido luego había uno solo luego había tres más o cuatro y ahí sucesivamente el punto es que me causó curiosidad porque yo uno de mis doctorados es en debilidades por concentración en hebreo en idioma hebreo o sea conozco la cultura hebrea los que me conocen como managuille la sierva saben lo que estoy hablando porque ya me conocen desde mucho tiempo y por lo menos domino bastante el lenguaje hebreo el lenguaje hebraico lo que es el arameo conozco la interpretación bíblica y todo eso el punto es que cuando terminó el servicio no me pude quedar con eso entonces le pregunto a Rabino con el respeto debido le digo a Rabino y tengo una pregunta porque los bancos del frente de la silla están rotuladas y me digo lo que pasa es que nosotros somos judíos ortodoxos y todavía estamos conservando la costumbre de nuestros antepasados nuestros acertos claro acto seguido cuando él me hace esa aseveración o después yo infiero yo dije ok pero eso yo nunca lo había visto de esa manera explíqueme ¿me puede explicar un poco más? me dijo ok simple porque estaba bien dividida la sinagoga en la parte lateral había unos asientos en la parte otra lateral también había otros asientos en la parte de atrás también había asientos y la parte de atrás otros asientos aparte de la nave y le digo ok pero porque solamente están enumeradas o rotuladas las que están más al frente o sea de la fila 10 para abajo en la tercera de nuestra nave no están rotuladas solamente las primeras 10 me dijo porque igual que en el tiempo pasado los riesgos de nuestra iglesia los ricos de nuestra congregación de nuestra sinagoga de nuestra comunidad del fe compran su asiento te dije ¿cómo es eso? me dijo ¿tú has ido en Lucas 21? te dije sí y me dijo te voy a explicar en la cultura judía una persona es mayor de edad a los 30 años hasta los 30 no tiene la capacidad de decidir o sea tiene que ir a la sinagoga sí o sí dos o tres un muchachito diciendo qué bueno consumir yo ¿qué es que yo voy diciendo los pensamientos? entonces curiosamente pastor aprendo esto y me llama la atención el hecho de que él está diciéndome por ejemplo si una familia es de 8 al padre de familia le corresponde si es rico comprar su espacio y todo el mundo tiene que llegar y sentarse allí no te le toques se mueve el espacio y se vuelve el punto si identificas que es rico y tienes que dar es costumbre hebrea costumbre judía ok lo tenemos ahí el punto es que me dijo si tú lees Lucas 21 lo que llama la atención de Jesús es algo que te voy a explicar ¿tú ves el lateral derecho? sí ahí van las viudas tú ves el lateral izquierdo ahí van las personas son huérfanas no tienes papá no tienes mamá no tienes familia están solitos están allí y ahí también ocupan un lugar el lugar las personas que son incapacitadas una persona en la iglesia está allí las personas que tienen algún tipo de situación de restricción de habla de oído y lo demás o son judos van en la parte del lateral ahora así como los ricos comprar su espacio de esa misma forma son los únicos que tienen derecho a pasar al frente a desorientar los frentes de la salta los demás tienen que esperar que alguien llegue donde ellos y busquen la ofrenda entonces me dijo pues eso es Lucas 21 llama la atención porque Jesús está estableciendo algo que pasó que mucha gente no entiende dice Lucas 21 uno en adelante levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas donde les tocaba en la salida al frente produjo también una duda que se supone que esperara por alguien que alguien llegara donde ella que echaba allí dos blancas que le parece ahora como que cobra sentido esta porción ¿verdad? porque normalmente a quien le tocaba pasar al frente era rico los demás tienen que esperar que alguien llegara donde ellos pero la vida dijo a mi no me importa mi estatus porque escuche en el antiguo pacto igual que en el nuevo se habla del diezmo se habla de la ofrenda la primicia y la limón el término más despectivo es limón pero realmente no es tan despectivo tú buscas la semántica de lo que significa el significado de limón y no es otra cosa que darle compartir un bien con alguien necesitado eso es limón esa es la distracción de limón entonces lo interesante de esta porción es lo siguiente porque eso está planteando antiguo pacto algo que ha sido siempre controvertible es el asunto del tiempo ¿qué controvertible es el tiempo? cuando públicamente hablando el diezmo si me abre el organero y provoca que haya bendición a través de su gran bonde significa que el diezmo es el tributo que yo le pago a Dios por respirar su aire si es lo que estás pensando que hay gente que no merece la tarde respirar pero como Dios está misericordioso bien mejor te prestas aire para que respires el detalle que ahora lo que la iglesia está enseñando es que en el antiguo pacto pues tú sabes se daban esas cuatro cosas pero en el nuevo pacto si usted creía y mucha gente no va a poner el diezmo de entredicho la ofrenda de entredicho si usted creía que el nuevo pacto era diferente y que todo lo que era diezmo ofrenda primicia y limón de la antiguo pacto te equivocaste en el nuevo pacto por lo que dice lo que ha perdido no solamente es el diez por ciento Dios lo pide todo te lo voy a probar vio también una vida muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta vida pobre echó más que todo suena fuerte esto porque tú no sabes que Dios echó la ofrenda de Dios lo que le sobra pero ella de su pobreza echó ¿qué dice? todo entonces la ofrenda que Dios ve con el grado como tú te atreves darlo todo pero aunque Dios llama a todo no es a la cantidad de la ofrenda sino a tu actitud porque si Dios fuera otro siendo un Dios justo te pidiera el cien por ciento de lo que tiene porque según tu Biblia no la mía solamente él es el dueño del oro y de la plata si eso es así él es el dueño de lo que tú tienes ahora en el bolsillo y en la cuenta del banco le corresponde la impropiedad porque eres el dueño de todo porque dice la Biblia que todo fue creado para él y tú lo pones fue hecho ¿se pide bien? aleluya así es sin embargo tú tienes la oportunidad de dar una porción pero que Dios llama a todo es a tu actitud ella echó más que a todo ¿por qué? porque echó más que a los demás porque ella de lo que tenía lo sacó pudo haber dado una sola pero yo todo aleluya gloria a Dios y esa acción de ella desprenderse de todo lo que tenía de todo lo que poseía de lo que ella le quedaba le ganó no solamente la violación de Jesús sino que estableció un principio en el bien en la Biblia entonces ¿qué implica esta frase o esta expresión de Jesús cuando dice ella ha dado más que a los demás que tu ofrenda cuando tú la das tu ofrenda llega a la eternidad y en la eternidad lo que tú das en tiempo y espacio que equivale a una cantidad en la eternidad es invaluable por eso es que tú pensar que por lo que tú le das a Dios en esta noche Dios te va a dar finanzas solamente es limitar a Dios por eso fue cuando Dios me llamó a los 11 años yo me dijo nunca cobres por predica porque yo no te cobre por llamarte aleluya gloria a Dios creo que los gastos creo que yo para con un salario lo que me conoce sabe el ministerio como funciona porque si no funciona era así dedicando yo 60 campañas por año fuera imposible si no tuviese alguien que me llevara la agenda así es entonces aparte de todas cosas yo creo que tú entiendas que cuando estamos hablando de darle a Dios a la hora de impartir o de reciclocar o de devolver tú no puedes limitarlo solamente a finanzas porque si tu oferta pasa en la eternidad significa que esa oferta que tú das va a ser devuelta en salud en salvación para los tuyos en bendición y abundancia para tu casa donde quiera que tú pises para Dios te va a prosperar donde quiera que tú toques Dios va a devolver Dios va a deslamar bendición donde quiera que tú entras fuera va a cambiar si nunca ves que uno es correcto y esta es tu Biblia y no podemos arrancar entonces a Dios le interesa más la actitud que la cantidad porque si fuera así allá había millonarios dando millones y aquella muchacha y aquella mujer dio el equivalente a dos times quizás 20 centavos la medida del dólar cuando hace la conversión 20 centavos versus un millón ¿quién da más? en lo humano en tiempo y espacio el millón pero en la eternidad aquella que se le perdió de su fortuna lo dio todo de manera que para Dios lo impresionante no es cuánto tú da sino cómo lo da la ofrenda que Dios prospera la ofrenda que Dios bendice la que Dios multiplica en la que el pueblo da despedidamente sabiendo que lo que estamos dando es nada comparado con lo que viene pregunto ¿hay que hay alguna palabra una promesa de Dios? pues déjeme decirle algo si todavía tú eres portado una promesa que no se ha cumplido o tú miras lo que estás esperando lo que estás hoy va a ser multiplicado por este yo sé por lo que yo doy y yo no doy porque tengo yo tengo porque yo doy a Dios y aprendí que a la hora de Dios bendecir antes los caprichos se meten en ocasiones había pagado mi factura y la gente que conoce mi no sabe que tenemos más de 8 mil dólares mensuales en gastos ministerial en realidad se paga edificios se paga oficinas se paga artista gráficos se paga oficinistas se paga todo aquí no se pasa trabajo todo el mundo está todo separado y si algo hay más sustentado hoy es el saber segura donde quiera que voy y le pedimos y le pedimos a mí y en esta iglesia quizá no hay 100 personas pero yo la voy a llena aleluya y me voy a pedigar como supiese dormir aquí hoy gloria a dios escucha no es cuanto sino la actitud como aprendí de dios a no llevar bolsa ni alforja donde quiera que vaya aprendí como tú le das a dios dios se ve cargando lo tuyo aprendí que a dios no le interesa lo que hay en tu bolsillo a dios le interesa la intención de tu corazón porque le digo algo el ladrón de la cruz no ofrendó no diezmó no dio primicia no dio limón nunca empezó a la cenagoga y fue salvo así que yo no doy para hacer salvo yo doy para que sea multiplicado y para que la biblia lo que dice la biblia en cuanto a la ofrenda se refiere se manifiesta en mí por eso yo sé por qué yo doy por eso sé que donde quiera que voy dios me dijo deja doce cargantas llenas no seas carga para el lugar que pisas ¿sabes que a veces hay predicadores que se llevan los que la iglesia no entra a mí? estoy mirando me jago eso me gusta hasta los caprichos un día me he pagado todo me había pagado todo y mi esposa me dice quisiera comer en este lugar pero dije dile a Dios que te invite porque si te invita como yo voy contigo yo también como terminé de predicar en ese sitio y la pastora me dice ¿dónde quieren comer? y yo veo y ella dijo es un restaurante nuevo que se llama así el mismo que dijo mi esposa y pues para allá vamos ¿verdad? esperamos que entró a los tres y le digo ningún tipo lo que se pero no nada mi esposa ve una idea sencilla esta parte la edita pastora por favor ya tengo a Guille ahí que la va a llamar ahorita es una lucha son amigas escuche esto quiero que cierres tus ojos donde estás quiero orar por ti y quiero que tú entiendas que esta oración más que ser una oración cualquiera o fugaz o incidental una oración profética porque vengo a apelar a lo que dice la Biblia a que Dios te va a bendecir conforme su riqueza en gloria a que Dios viene a manifestar todo lo que ha prometido basado en lo que la ofrenda le presenta para el Padre vengo a declarar sobre tu casa bendición abundancia y prosperidad vengo a declarar sobre aquel que puede dar multiplicación sobre aquel que no puede dar provisión vengo a declarar salud sobre el enfermo que tú levantas el que está caído que tú sanas a lo primero del corazón el que está quebrantado lo levantas en el nombre de Jesús vengo en el nombre de Jesús a declarar en esta noche Padre que no se queda ninguno sin ser visitado por ti y que todo lo que tenemos es multiplicado en eternidad Padre lo que es multiplicado en eternidad Señor no se sujete a tiempo ni a espacio en otras palabras Señor la circunstancia no define lo que viene sino que lo que lo que viene es aquello que nosotros hemos manifestado con una actitud de corazón gracias en esta noche porque puede dar 100 porque puede dar 50 que puede dar más que eso que puede dar 20 15 y que solamente puede dar un dólar Dios amado yo bendigo cada uno pero también sé para que haya gente que esto ha tocado para bendecir Señor la casa donde estamos predicando para que se queden 12 canatas llenas para que siempre haya provisión alimento palabra la capacidad la facilidad para seguir el Señor haciendo este tipo de actividad y de eventos para la edificación de la suya gracia en el nombre de Jesús te pedimos amén 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 vamos póngase de pie traiga a Dios su ofrenda en esta hora a ver para la gloria del Señor venga con alegría venga con gozo un aplauso a Dios por esta noche para la Dios vengan un plato porque se esté contigo hecho el capítulo 28 hecho el capítulo 28 agradezco a Dios también las personas de mi amiga Elisa a ver sus criaturas que están por ahí también allá en el nursery en la clase de niños y hay uno de los chicos de allá acá también bendigo a Elisa también hace tres añitos desde allá desde Washington State se mudó para acá nuestro amado que es militar y está por acá compartiendo que bueno que estemos nosotros estos días y dijo que no se iba a perder ni un culto aleluya si cocinaban me dice que cocina unos chipoyalí exquisitos lo que me estoy desquitando es que pide la venganza dice el Señor gloria a Dios que bueno el Señor alguien aquí cocina chipoyalí exquisito yo que dos o tres maridos que dice mi esposa no se atrevele decirlo si chipoyalí o si lo van y le piden un partero a McDonald's pero mañana un buen día para ir a su amor fuera buen día para que usted coma fuera saque a su esposa afuera si usted pues está en la disposición saque la mesa detrás de su casa y alguien quiere decirlo y coma fuera aleluya amén ahora la mujer está mirando ok déjame ver hecho el capítulo 28 lo tiene vamos a leer en el nombre del Padre y Espíritu Santo estando ya salvo supimos que la isla se llamaba Malta diga conmigo Malta Malta la traducción de Malta en griego es lugar de salvajes o lugar de gente sin alfabeto que eso significa Malta y los naturales nos trataron no con poca humanidad porque se entiende un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía en el frío entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas en el suelo las echó el fuego y la vi una víbora huyendo del calor me gusta porque el griego original dice vi una víbora que estaba escondida entre las ramas secas hay otro verso que dice que tenía su nido en la rama seca huyendo del calor al que la han descubierto se le prendió en la mano esto me gusta cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano se desean unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien el que apagó del mal la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la luz en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un dios ¿cuanto esperaron? vamos a ver eso otra vez ellos esperaron ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente mas habiendo esperado ¿cuanto esperaron? mucho que muchos van a esperar que la luz le caiga que muchos van a tener que esperar que tu fracases que muchos se van a quedar esperando por tu derrota que muchos se van a quedar esperando de donde muera que muchos se van a quedar y van a esperar mucho o sea va a ser mucho tiempo van a pasar años y no va a pasar nada ellos esperando mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de aparecer y dijeron que era un dios ¿cuanto le hizo eso? ¿cuanto le hizo eso? lo que pasa es que anteriormente costó establecer y echar la gloria en el fuego y se quemó la vibora y chisme y quema y ok esta bien esa parte exquisita esta muy buena pero yo no vengo a hablar del fuego solamente ni la actitud de echar la vibora en el fuego yo vengo a hablar entre varios puntos y entre ellos vengo a decirte que este verso se le enseña que los mismos que criticaron tu proceso van a certificarle tu bendición porque lo mismo que dijeron es un homicida lo mismo que lo calumniaron porque eso fue una calumnia vamos no es homicida no es que va a hacerlo a nadie ahora son los mismos que a jugar que a jugar su proceso y al ver que nada pasó dijeron ah pues no se murió es porque es de Dios alguien de Puerto Rico aquí en Puerto Rico hay una frase conocida donde peina o te peina o te haces rolo o te peina o te haces tubi déjenme seguir leyendo esto dice besos sueltes en aquellos lugares había un propiedad del hombre principal de la isla llamado Publio diga conmigo Publio Publio significa exposición quien nos recibió a Pedro suficientemente tres días y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de desentería y entró Pablo a verle y después de haber logrado le impuso las manos y le sanó hecho esto también nosotros que en la isla estaban enfermos venían y eran sanados los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando salpamos nos cargaron de las cosas necesarias dile a quien está a tu lado o cargas antídoto o cargas veneno toma asiento el capítulo 27 de Hechos se establece que Pablo Barro el destino profético de Pablo era Roma Pablo Dios le había hablado de Roma en un símbolo de ocasiones por lo menos la Biblia que yo leo habla aproximadamente de dos ocasiones donde Pablo Dios le habla de Roma y le dice que iba a llegar a predicar el mensaje claro fue en Roma donde Jerón lo mata y fue en Roma donde estiró la última cauta carta paulina al iglesia de Salón y que la iglesia de Filipo y fue en Roma exactamente donde Pablo llega a exponer se acuerda después que llega a Grecia donde llegó y enfrentó a aquellos eruditos filósofos entre ellos se dice según los historialores que estaba un hombre llamado Sócrates se acuerda de Sócrates el humanista pues Sócrates estaba allí de Sócrates se conoce una frase muy reconocida que voy a mencionar en breve pero escúchemos la circunstancia que Sócrates expone la frase que está en los libros de humanidades en este tiempo Sócrates está frente a Pablo y está Pablo disertando en Grecia frente a todos ellos a medio humanistas todos ellos psicólogos todos ellos personas de filosofía y le dice yo no voy a presentar a un Dios pero yo quiero que ustedes me vayan diciendo que Dios es este y comenzó uno a decir este es el Dios tal el otro dijo este es el otro Dios el otro dijo el otro es el otro Dios entonces hay un espacio vacío y Pablo dice y en Grecia frente a aquellos eruditos humanistas y este espacio vacío a quien corresponde y se levantó Sócrates y dice simplemente ese espacio vacío representa el Dios no conocido y Pablo dijo pues ese es el Dios que yo quiero conocer aquí me está entendiendo entonces cuando Pablo comenzó a hablar de Dios y comenzó a revelarle la verdad de la cruz a aquellos humanistas a aquella gente que estaba allí a aquellos filósofos sobretuvo que con toda su sabiduría con toda su capacidad coincidir y decir de verdad que yo solo sé que no sé nada la famosa frase que está en los anales de los libros de historia y de humanidad ahora escúchame con entendimiento porque Dios le habla a Pablo y le dice vas a ir a Roma que vas a encontrar con un lugar que no va a ser fácil pero será tu destino profético es el último lugar que vas a pisar allí vas a hacer testimonio vas a ser testigo para muchos desde allí vas a escribir las últimas cartas vas a escribir cartas nuevas de hecho la primera carta a ver a los tesalonicenses donde se origina es en Roma y la segunda carta también o sea yo creo que alguien entienda que cuando Dios te lleva a un destino a ver profético aparentemente se ve que es el último lugar pero es el lugar donde Dios te va a la inspiración que te falta y te va a ir lo que tú necesitas para que culmines con el trabajo que hay que comentar lo que está esto por esa razón yo tengo que decirle a alguien en este lugar que lo que está viviendo hoy tiene fecha de inspiración o sea que el proceso no es para siempre la prueba no es para siempre tus lágrimas no son para siempre que alguien te lastimó alguien te laceró como voy a decir esta mañana alguien te traicionó escúchame todo eso es necesario aunque duele porque lo que Dios está haciendo es moverte a través del proceso y te está enseñando que maldito es el hombre que confía en el otro hombre lo que te está llevando Dios es a defender total y absolutamente de rey de reyes y de señor de señor aleluya señor de Dios escúchame bien porque lo que la vida está enseñando en esta hora es que Pablo va cada vez una broma una a la vez y Pablo tú sabes la historia y Pablo iba una a la vez donde estaban trasladando unos presos que habían cometido todo tipo de delitos desde una violación hasta un asesinato había gente que le cuidaron en aquel lugar estaba prácticamente la gente que estaba en máxima seguridad pero para Dios hay momentos que para Dios promoverte y llevarte donde Él tiene Él te va a promover usando un lugar donde los que te rodean son gente sin escrúpulos vamos hay que meter que entender ahora pastor explique te lo voy a explicar aleluya te va a rodear de gente chismosa te va a rodear de gente altanera te va a rodear de gente de visionista te va a rodear de gente traidora te va a rodear de gente hipócrita escucha Pablo trae una nave aleluya y la gente que le rodeaba eran asesinos eran gente que eran robaban eran gente que eran ladrones eran gente que había infringido la ley de diferentes maneras de diferentes formas posiblemente ya habían asesinos en serie y las dos eran en serie pero Pablo cargaba una palabra escúchame cuando tú cargas una palabra y cargas un propósito Dios te sostiene en medio de los malignos cuántos adoran a Dios en esta hora por eso es que me gusta cuando Dios le habla a un salmista y le dice no te impacientes a causa de los malignos aleluya así es gloria a Dios en otras palabras tú enfocas de tu asignación así es escúchame hay retos y hay momentos que los retos implican dejar o dependerse de cosas que aman y te van a doler Pablo va a Roma ¿quién le rodea? ¿cuál fue el vehículo que Dios utiliza? una nave un barco donde estaban trasladando presos escúchame si tu destino es Roma cuando tú tienes un destino profético del Padre lo que te rodea no es para siempre es donde Dios dijo aleluya lo que está viviendo no es para siempre por eso es la ocasión aquella que me puse enferma hace año y medio que tiene un dolor en el estómago parecía que era un asunto digestivo estamos en Puerto Rico en diferentes campañas ya me dijo a nuestro espiritual que es médico le digo oye tu madre espiritual tiene un problema en el estómago y no sabemos si tiene que ver con condimento o si tiene que ver con algo más y me dijo pues vamos a hacer una prueba vamos a darle para ver si es el estómago si no es el estómago descartando lo mínimo para llegar a lo más abarcador o lo más serio pues entonces vamos a buscar otras alternativas le dimos el sube 24-48 horas y el dolor seguía y en el momento que ya mi esposa dice que ahora tengo un problema cuando yo camino no puedo respirar ya otra vez a mi hijo espiritual médico le digo problema que hay un problema ahora no puedes respirar me dijo pues ahora blanca hablando llega aquí y me está en el hospital llegamos 265 empezamos hablando 12 y 40 estaba en el hospital le estaban haciendo un gran análisis a ver cómo tenía la presión claro la tenía un poco alterada comenzaron a chequearle como estaba la respiración un poco agitada comenzaron los latidos bastante acelerados y entonces dicen ok que no siente cuando le explicamos la sintomatología entonces yo dije vamos a hacerte entonces algo un poco más allá vamos a hacerte un cascan y vamos a hacerte un MRI pero vamos a ver cómo manejamos esto el punto es que como ella se estaba quejando de tanta dolencia en su estómago amén la enfermera del turno de emergencia le dijo al enfermero de emergencia vamos a aplicarle morfina porque así le bajamos el nivel del dolor y le ponemos a hacer los exámenes de rigor ¿qué sucede? que se supone que ella se esperara el MRI o sea el estudio exhaustivo para ver qué tenía para ver exactamente qué procedía pero como ella sintió lástima con mi esposa pues entonces le aplicó un medicamento ¿dónde veo yo aquí el punto espiritual? amado hay momentos que nuestro problema viene porque hemos atorado a la ligera en lugar de esperar que Dios haga lo que Dios dijo que iba a hacer o que Dios cumpla lo que Dios nos prometió ¿por qué pasó? la que está en emergencia la doctora Cero oye va por su conocimiento obviamente yo no soy médico le aplicó morfina escúcheme bien aparentemente sale bien del corazón pero cuando le van a ponerle eléreo que le van a meter en la famosa máquina que parece un sarcófago o sea una caja de muertos cuando la van a introducir allá mi esposa cae en estado de coma cuando llega al estado de coma la que está en radiografía la radiologa me dice ella llegó así aquí le digo no ya no ha llegado así ella cayó en coma ahora y me dijo hay un problema el nivel del cerebro está bajando va por 85 la actividad cerebral esto no está bien aquí está pasando algo déjame tirar a ver un momentito una prueba aquí que me permite ver como está el monóxido de carbono me dijo hay un problema el monóxido de carbono está subiendo y hay un oxígeno para ella contragestarlo para balancearlo ok vamos a hacer algo déjame hacerle la prueba rapidito a ver que arroja la prueba cuando le hace la prueba que tú tardó como 10 minutos en el proceso ella saca el papel de la impresión entonces cuando saca el papel de la impresora ella me llama y me dice el señor venga acá esto está serio le dije ¿de qué hablan? me dijo tú ves este 70-30 si lo veo ves este 20-20 si lo veo ves esto que dice 11.30 si lo veo me dijo 70-30 establece que tu esposa tiene un 70% de mortalidad solamente un 30% de supervivencia porque los dos pulmones están funcionando al 20% tiene pulmonía doble agua en los dos pulmones y este 11.30 son las horas que le queda oxígeno en el cuerpo tu esposa está muriendo escucha hay procesos que parece que es sobre el final pero son tu camino a tu retiro profético a Pablo lo rodeaban a los presos a Pablo lo rodeaban a asesinos gente que estaba en la unicornia gente que tiene morir en su corazón escúchame aleluya pero cuando Pablo fue llamado por Dios aleluya simplemente le dijo claramente a donde yo te lleve tú vas a ir y yo me voy a entregar de que tú llegues escúchame hay momentos que cuando Dios te llama Él no te va a decir que va a pasar si te va a decir que vas a ir del punto A al punto B pero no te va a decir que va a pasar en el medio ¿sabes por qué yo no te he revelado que va a pasar en el medio? porque cuando Dios empieza a revelarte que te van a calumniar que te van a vivir en la iglesia que te van a hablar mal de ti que alguien te va a engañar que alguien te va a hacer infiel que alguien te va a hacer dando que alguien te va a señalar que mira Pablo tú te rindes deja a que te vas comiendo pues no te va a revelar que va a pasar en el interín en el medio en el sistema de tiempo en los procesos ¿sabes por qué? porque Dios necesita que tú te muevas por fe por lo que Él te dijo y no por lo que tú ves entonces en este punto cuando llega el momento que por fin ella saca para afuera a mi esposa llamó intensivo cuando llamó intensivo crítico intensivo amado que es el intensivo más fuerte que existe en el hospital amado llegaron como 6 enfermeros como 3 médicos y yo pienso que voy a caminar con ellos y de momento un médico se voltea y dice hasta aquí te golpe ahora su esposa es de nosotros nosotros le diremos cuando puede verla pero es en inglés because he is dying y yo digo que usted entienda lo serio de este asunto me dijo el médico que era un hindú así que cuando tú entiendas esto ella está muriendo en una sola le llamaremos para que vea se la lleva eran como la una y pico casi dos de la mañana yo digo y ahora que yo hago aquí en llamo voy caminando y veo algo que dice Chejo o Chavo la capilla el traque en el lugar había un hombre católico en el santo de los años me levanto lo miro y me posiciono delante de unas velas que había en allí y de un gesto crucificado color bronce no mire las velas no me importaron pero si me importó aquel gesto que estaba y le dije no vengo a hablar contigo vengo a hablar con el que está allá arriba con el que me llamó con el que me escogió con el que dice la vida que qué va a ir con la saluna y sombra de variación con el que la Hela dice que no he perdido no he hecho una batalla el que acá el que la Hela dice que el que abrita a su abrigo moramos a la sombra de los indipotentes vengo a hablar contigo mi esposa está muriendo no sé qué vas a hacer pero vas a hacer algo cuando me volteé por alguna razón el católico sabe a ello eso fue que yo grite demasiado punto es que cuando salí como a 40 minutos de aquella capilla después de haber llorado fataleteado brincado saltado el médico dice ando 10 minutos atrás buscándote ven puedes entrar y me dijo hay un problema muy serio tiene un óxido de carbono muy alto se está intoxicando no sabemos por qué y los pulmones están llenos de agua no le responde tenemos que poner un ventilador hay que abrir la tráquea le dije usted no va a abrir ninguna tráquea usted me deja mi esposa intacta como llegó que si yo quisiera que ya tuviese un difícil ahí se hubiese hecho así que lo siento por usted pero usted lo entiende si usted que me tiene que entender o me la quema en el helicóptero por otro sitio porque el plan médico paga lo que sea así que usted me dice qué hacer usted me tiene que firmar un papel de release pues déme el waiver de release donde usted quiera y ahí se lo filmé bien bonito cuando yo la veo que el panorama no reacciona está blanca está fría apenas respira ya va por 67 actividad cerebral el corazón bajando 80 70 50 y empezaba a subir y comencé a ver aquella varianza en los monitores y comencé a darme cuenta que la cosa estaba bastante fuerte que humanamente hablando estaba muriendo yo dije firmé el papel y yo no sé si lo firmé bien no sé si hice lo correcto pero yo lo hice confiando en que tú eres Dios yo la estoy mirando la toco le hablo no reacciona hay un cuerpo inerte está muerta no tiene reacción tiene unas mangas puestas desde la nariz hacia abajo para poderle por él o si no lo suficiente porque yo prohibí que le entubaran entonces en ese momento yo le digo ¿qué vas a hacer? y ¿sabes lo curioso? que hay momentos en tu vida donde tú ves las cosas en tu contra y Dios no te dice nada te voy a explicar por qué Dios no te dice nada porque ya te dijo lo necesario para que puedas sobrellevar lo que vas a vivir vamos una hermana por allá y lo dije y lo voy a testificar una hermana por allá en Texas a ver me llama parte después que yo pedí que hay un evento me acuerdo que le profericé a Gabriela estaba más o menos posicionado donde está usted y me acuerdo que le profericé como a 10 o a 12 personas alrededor de ella y ella pues no le dije nada a ella cuando terminó el curso ella vino con un sofre amarillo y me dijo pastora a mi Dios me dijo que hay directo ofrenda y la coloqué en la chaqueta de mi o sea en el bolsillo de mi chaqueta en ese momento me dice ¿puedo hacer una pregunta con el mayor de los respetos? le digo claro que sí dígame ¿cuál es la pregunta? me dijo usted le he visto a todo el mundo alrededor porque a mí no me dijo nada yo le dije bueno es jueves vamos a esperar el curso en la campaña hasta el domingo a lo mejor no le tocaba hoy tiene un chance a Dios hasta el domingo y es cuando llegó al hotel y cuando llegó al hotel empezó la curiosidad de buscar que había en el sobre no sé usted también hubiese buscado ahora nadie buscó ahora nadie quiere buscar te entrega un sobre con dinero y no quiere perdón no quiero perdón no quiero you're right cuando busco el sobre un cheque de 500 dólares amada le dije a Dios ¿por qué no le hablaste? si sin hablarle me dio 500 si le hablas me da 1000 le dije mañana que me voy a ir a donde ella le voy a dar un abrazo de tu parte y le voy a decir yo tengo en este abrazo y sé que te ama mucho y Dios me dijo aguántate hijo que no le vas a hablar ni mañana ni pasado ni pasado me dije ¿por qué? me dijo porque ya le pasa porque le pasa a mucha gente en mi pueblo ¿quieres que yo le diga algo nuevo? y no es el sueldo la palabra que le dije anterior aleluya ¡santo! bueno si yo soy muy apático cuando la gente me dice ay y te no me dijo nada ¿sabes qué? la pregunta no es lo que no te dije la pregunta es que tú has hecho con lo que ya dio tanto ¿cuánto? adora el dios de que está ahora la puta no importa quien te rodee no importa quien está a tu alrededor tú vas a llegar a donde Dios te prometí ahora por fin son las 6 de la mañana testé a mi pastor me testió para atrás apareció a las 8 el tiempo corriendo a las 2 de la mañana le quedaban 11 horas ahora sigue escorriendo el tiempo 4 horas más tarde le quedaban 7 llegó el pastor cuando ya se marcamente le quedaban 6 horas de oxígeno en el cuerpo o sea que iba a morir y el pastor viene y me dice ¿cuál es el diagnóstico? y le dice venga para que la vea cuando el pastor la vio que la vio muerta digo no puedo creer que mi nación esté lleno digo el médico se identifica y le dice al pastor ¿ustedes el pastor? sí ¿por qué no lo pensó para que le abramos la tráquea y la pongamos en un ventilador porque ella va a morir como quiera pero quiero que muera menos agitada y menos desesperada porque de vez en cuando ella hace un gesto buscando aire el pastor le dijo tú eres el marido en lo que digas ok me acuerdo que le decía pastor me voy a dar una ducha voy a casa a buscar a las niñas a ver qué hago a ver qué le digo no sé qué decirle vete tranquilo yo traigo a mi esposa en breve se fue a buscar a su esposa dije a mi esposa un momento sola cuando me monté en mi vehículo voy entonces camino a mi casa voy en silencio y Dios me dice hay dos maneras de las cuales a través de las cuales tú puedes ver esta situación desde tu propósito o desde tu circunstancia tu circunstancia dice que se muere tu propósito dice que todavía hay una palabra que yo le hable que no se ha cumplido aleluya yo dije está bien pero que le digo a mi hija habré hecho bien en no dejar que le pusieran el ventilador habré hecho bien en no permitir que el médico tocara su sistema respiratorio lo habré hecho bien cuando llego a mi casa recuerde mi hija mayor está estudiando medicina la pequeña abogacía justicia criminal la mayor está estudiando porque tiene que ser médico general primero para hacerse entonces patóloga forense integrándose antropóloga forense que cuando llegan a sitio que lo que descubrió fue un cadáver en huesos como ya me gusta esa cosa amigo porque yo estudié primero los primeros años yo estudié para ser médico y me decidí por el caso con la contabilidad cuando comence a ver con Sahara no, dije yo no estoy con esto te encuentro no lo tomo el tiempo y tengo la otra que estudiaba la silla esa va a ser abogada entonces ya está el año de ley pues obviamente ya sabes ya conoce la forma de hablar los gestos la forma de expresión del abogado pues entonces cuando llego me encuentro con la doctora y la doctora me dice mi esposa me dice que dice el médico diagnóstico también diagnóstico como están los niveles de sangre los niveles de sangre como están como va al cerebro que hice los monitore le dije me estás haciendo muchas preguntas para nosotros para una sola persona vamos con calma empáñate vístete porque vamos a verla tu mamá te pudo ver y cada pero se va a morir yo tenía la opción de decirle se está muriendo pero como yo estaba hablando desde mi propósito las circunstancias te puede decir el pastor que la cosa es normal que la ciudad va a manga por hombro que se va a caer en cuatro cantos la ciudad pero como tú ves a propósito tú sabes que sobre esta ciudad es una palabra que dice que de una hay viento que va a caer el estado completo hay una palabra que dice que todavía hay enfermos que van a ser sanados que van a ser libres que van a ser sanados entonces en ese momento llegó la otra ¿cómo está mi mamá? explico y comenzó a interrogarme tipo abogada le dije tranquila hija me levanto un baño que entonces vamos al hospital me miraron yo lo hice en mi casa ¿sabes por qué? porque mis hijas tardan una hora en bañarse cada una y en 15 minutos está más delito está mucho más fácil tener hijas en la casa el punto es que en ese momento yo voy llorando una bucha y mientras el agua me está cayendo yo pongo mis manos en la pared y el agua me está cayendo encima y yo muchas veces he predicado que no va a hacer nada Dios sin consultar primero con sus siervos los profetas pero yo nunca lo había vivido y ahora en aquel en aquel momento que me estoy dando un baño pongo mis manos en la pared escucho a Dios que me pregunta me la llevo tengo al soberano al creador del cielo y la tierra tengo al supremo tengo al alfa y al omega tengo al principio y al fin preguntándome si se lleva a mi compañera la madre de mis hijas por 22 años esposa estoy ahora frente a una realidad donde lo que ven mis ojos es muerte y Dios me está dando a mi la opción de que si se la lleva o no la pregunta hipotérica que siempre hago alguna hermana o algún hermano en el caso mío en particular el sentido común si tú fueras mi esposa es que tú esperarías que yo le dijera Dios no te la lleve si yo fuera el enfermo tú fueras mi esposa y Dios te pregunta a ti tú le dirías no deja mal de grito que es bueno tú sabes el hombre mantiene bien entonces tú estás ahí y estás inyectiva porque tú no quieres que se muera tú no quieres o sea la persona tú no estás listo para generar viudo tú no estás listo para decir a tus hijas se va a morir tú no estás listo para presentarte ahora como el viudo de las cuatro esquinas no 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 entonces tú estás diciendo que le contesto a Dios y me acordé que Dios es un Dios profético que si tú le contestas que sí y él decidió que no no se la lleva y aunque tú digas que no si es Dios que sí se la va a llevar como quiera pues sabes que le dije a Dios tú hagas lo que te plasca pero si te la llevas fallaste porque esa mujer que hay una palabra que no se ha cumplido todavía a esa mujer tú le hablaste de pastorado no estamos pastoreando aún cuántos adores a Dios a esa mujer tú le dijiste unas cosas que todavía ella no ha visto o sea yo siento lo que creo tú lo impredito pastore que hasta que tú no termines de ver lo último que Dios te ha prometido cumplido no te mueres y si te por la suerte no te mueres vas a tener que necesitar para hacerlo cumplir pero es que Pablo va tranquilo Pablo está en la barca es verdad que lo que le rodeaban era gente chismosa gente arrogante gente que ahora que estoy autorizando el mensaje Pablo va tranquilo hay asesinos hay ladrones hay gente que hace todo tipo de mal posiblemente tenía que curar su espalda pero como Pablo sabía que el reo era su destino él sabía que de allí él salía vivo y llegó el día 14 y dice en el capítulo 27 derecho que en el día 14 que lo puedo poner como un año profético en el año 14 dice que la barca comenzó a sacudirse ¿sabe por qué? porque el viento comenzó a soplar del sur y llegó el día 15 el año 15 ¿sabe qué pasó en el día 15? que entonces la barca se rompió y naufragó todo el mundo pero mientras se rompió la barca dice que los que estaban a ver que algo de los presos al comenzar a buscar cómo matarlos vamos a matar a todos los mejores que mueren aquí antes de que se escapen dos o tres ¿sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo aquí nadie se muere mientras yo esté en este barco a la gente que entienda que los que te rodean no lo saben pero tú propós los vamos a entretener vivos a ellos mira hay gente que está viva porque tú le dijiste a Dios que tuviese misericordia de ellos hay gente que está viva porque Dios le quiere guardar los dolores hay gente que está viva porque tú eres tan misericordioso pues Dios te guarda el corazón y te ofre el día bueno ellos no lo saben pero tu propósito lo que tú cargas es la razón de que yo esté de pie por eso llegó el momento en que me fui del baño Dios no me dijo nada más ahora voy en mi vehículo según yo le quedaba cinco horas de oxígeno en el cuerpo muy tranquilo llegué mi hija se adelanta le dije cama 14 voy con la tendencia de que hice mal a no dejar que le pusieran el tubo en la garganta y me llamo a la enfermera que la estaba atendiendo y me dice señor venga acá en español una enfermera musulmana pero hablaba español yo me la acerco a ella y le dije usted me está llamando a mí mi idioma me dijo si usted habla español si yo hablo español me dijo porque yo le dije porque tú me llevas mis ocho horas y media la noche escucha Dios que me dice tranquilo hijo tranquilo lo que pasa es cuando yo te lo hago que decir a los míos solo digo ese idioma escúchame hay una de un profeta hay una de un evangelista hay una de un apóstol un pastor y un maestro hay una mujer musulmana que hablaba mi idioma a la hora de Dios cumplió esto para alguien escucha a la hora de Dios cumplió un propósito si tiene que levantar una piedra y profetizarte Dios lo va a hacer porque porque la ley de la eternidad cuando dice que el Cairo se mete en el trono Dios usa quien él quiere cuando él quiere quien él quiere porque él quiere Dios ya me trajo en ese momento ella me dijo su esposa está en las manos de su Dios de una mujer musulmana cuyo Dios es Allah y su profeta es Mohammed diciéndome tu esposa no se va a morir y me dijo es más usted hizo bien en no dejar que le pusieran el tubo en su garganta porque hace tres días le pusimos un tubo que está en la cama uno y lo despierta parecía que le pusieron cosas de más el problema que tiene su esposa es emoción de carbono y ahí me acordé le dije al médico que le aplicaron morfina el médico que estaba allí pero como que por final no era el de turno no era el que estaba atendiendo a ella porque se había ido a albursar el que estaba en emergencia en intensivo cubriendo las camas en lo que llegaba el que el especialista estaba teniendo a mi esposa dice pero es que nadie puede aplicarle morfina a nadie porque la morfina eleva los monos de carbono y aparte el nivel de moros de carbono lo eleva la morfina ella aún tiene pulmones para contragestarlo me dijo hay un problema que si su esposa se muere usted se queda acordar con el hospital mire si su esposa se muere usted va a ser mi jefe dije pero usted dice eso si porque su esposa llegó bien fue que le aplicaron el medicamento incorrecto de hecho la morfina no se cuantó al final de una menada con morfina la morfina te hace hablar de incoherencia la morfina te lleva un viaje a las estrellas de hecho la morfina te hace decir cosas que nunca había dicho a nadie a revelar tu corazón tú debes saber hablar de alguien y me tiene morfina en un momento y después de esta vez en el trance ya le voy a estar despertando que ya no voy a hablar de eso la toco y me dice déjame que estoy en la escuela estoy en el salón de clase le digo pero cuando salgas tengo que hablar contigo el punto es que cuando llego a la habitación mis hijas están allí llorando porque mi esposa lo gracia salgo para afuera viene la enfermera y me dice vamos a hacer algo nosotros corramos la cortina y vamos a despertarla nosotros mismos le dije como la vamos a despertar y me dijo vamos a darle cachetada yo dije yo nunca le he pegado a esa mujer pero si es asunto deciden sin medicina yo si le vengo a una polula que Dios me está dando ¿cuántos adoran a la señora ahora? ¿eh? hay dos o tres esposos diciendo Dios me está dando a ese hombre que lo tenga más a mí la cama chita que lo tenga más acá me dije a la mujer me la dije ¿verdad que tú quieres que yo qué? vamos a darle la cara me dijo vamos a pegarle pero hubo una firmeza que me dijo vamos a pegarle fuerte y le dije de verdad mira que yo jamás le he tomado la cara de esa forma jamás me he tomado la cara y me dijo pues ahora vamos a hacer otra cosa le vamos a pegar y la vamos a levantar se metió conmigo al frente cogió la cortina y le dije enséñeme cómo hacerlo porque aunque yo tenga una idea no estoy de ciencia ya yo quiero ser médicamente correcto yo no se lo creo me la de dudita y le es ella se la acerca a mi esposa le daba a primera pa no se hació la mía otra vez pa no se hació y me dijo esto está fuerte le dije dele con la izquierda escucha usted se ríe pero Dios no dice en ese hospital en esa cama catorce de intensivo que yo no sabía qué iba a hacer yo dije lo último que queda es hacer esto si no se muere le quedan cinco horas de vida se muere Dios tú tienes que levantar esta mujer tiran tras cuatro y media cuatro o las cinco de la tarde para despertarla se yo que tú vas a hacer son las 11 de la mañana tienes que despertarla no tienes que pasar aquí entonces le da uno era el otro era el otro y no le dije pues déjeme ver si conmigo cuando ya sienta mis manos se le respeta ese instinto de mujer y reacciona lo respetó y le dio de duro lo despierta le dijo la izquierda mi padre volví a darle varias veces varias veces hasta que me de siempre le dije padre que el nombre de eso porque me da le dije porque si no te mueres le digo pues siganme dando escucha hay cosas que te van a doler pero te van a mantener vivo hay cosas que tienes que gozarte para que mantengas tus ojos y no te lo puedes a veces que la falta se tiene que hundir a veces que te miento tiene que sobrar contrarlo a veces la falta y te tiene que lastimar ¿sabes qué? comencé ya estaba un poquito más ya sabía que estaba un poco más alerta yo me cansé un poco le dije a mi hija le doy dos horas y allá cuando llegó el pastor el pastor tengo que irme a consultar hay una asignación ¿cuál? hay que pegarle en la cara para que se mantenga vivo y me dijo tranquilo vete a fuerza que yo le sigo dando y el pastor hay que escuchen hay que entender esto hay cosas que te parecen absurdas iraunitas y ridículas pero son planes que Dios establece aquí esto le ocurrió pegarle aleluya ¿sabes por qué pequeña mujer dijo vamos a pegarle Dios me estaba enseñando en veces que Dios permite que la vida te golpee para que tú le expientes y para que bajas para que aquellas cosas que estaban en mi contra comiencen a trabajar a tu favor no sé ahora llegó el médico ya yo había llegado la cosa y el médico le dice vamos a ver cómo estamos aquí es mi médico que maldijo el hindú porque mi maldijo el médico es hindú pero como fue hindú si me maldijo en español lo digo sin aceite escucha esto porque en ese momento el médico llega y me dice déjame ver cómo va esto todavía tengo a ver a Pablo en el agua y él me lo se jode me dice los latinos en 87 pero como subió esto el cerebro está subiendo al 90% y la miró y dice parece que tiene fiebre porque está un poquito colorada y él le dice ¿usted cree? le dice tranquilo vamos a poner un poquito de hielo con dos horas de vacío cuando el médico se va mi esposa entra al diente y le dice si se supieran que me han dado escucha hay momentos en tu vida donde las cosas que tú vas a ver no te van a gustar no te van a mirar hay cosas que tú no tienes que tú no las planificas es Dios quien las determina entonces ¿qué pasó? que dice que el día número 15 se rompió la banca la instrucción que da Pablo es la siguiente el que sepa nadar tírese al agua pero el que no sepa nadar simplemente sujétese en la manera para que se mantenga y déjese llevar por la marea escucha aunque la marea esté crecida la dirección de la marea va a ser la dirección que Dios le va a dar se va a mantener no te va a jodgar ahora vamos a poner esto en un poquito más más amplia escucha Pablo dice el que sepa nadar el que nade el que no sepa déle madera al que déle madera para el que se sujete madera habla de palabras hay momentos en tu vida donde tú no sepas nadar pero te sostiene una palabra por eso es que el más maduro en lugar de pisos y criticar al más débil tiene que darle madera para que tiene que profetizarle tiene que darle ánimo dar unas palabras para que se mantenga flote es verdad que tú no sabes no tienes la capacidad que yo tengo el entendimiento que yo tengo pero tienes una palabra que te sostiene una palabra que dice que tú en tu casa se miran a Jehová una palabra que dice que tú no te vas a morir una palabra que dice que hay una gloria con postrela que será mayor que la primera una palabra que dice que en siete veces te cae siete veces Dios va a tener mal ahora llegan el día 15 y supieron en la mañana que la isla se llama Marca cuando saben que la isla se llama Marca dicen que los que estaban observando de lejos los naturales de aquel lugar ya deben sentir una fogata porque había lluvia había frío para que se calentara fueron muy humanitarios con ellos pero aunque había fuego metodrama para Pablo aquel fuego que había encendido los salvajes no tenía la intensidad a la que él estaba acostumbrado y Pablo había aprendido que el fuego se enciende se torna más fuerte cuando se le echa rama seca que es una rama seca una rama seca es una rama que está en un árbol que al crecer tanto dejó de gozar de los nutrientes de la raíz se seque en el árbol ya no tiene la capacidad de soprender ni una hoja y tampoco un fruto hasta que termina cayendo su suelo tengan cuidado de no crecer tanto que se olvide que la gloria es de Dios tengan cuidado de no crecer tanto que se olvide que lo que tienes es por gracia no porque eres merecedor ten cuidado de dejar de la gloria que te escogió porque a fin de cuentas lo que es por él y es para él aquí en el aplauso a mi gente que está ahora escucha con el perdimiento porque Pablo sacó la rama seca de allí y simplemente le echó al fuego el punto es el siguiente que dice la Biblia en griego original la Biblia de Dios establece que cuando Pablo tomó la rama seca allí había un nido de una serpiente que se estaba guardando del calor o sea del frío y de la lluvia de la rama seca escúchate las rama seca los chismosos los arrogantes los orgullosos los altaneros solamente lo que sirve es como un nido de serpientes no es una fuerte pero no me importa aguante presión ahora va a ser cinturón el detalle ahora es que dice la Biblia que Pablo tomó la rama y le echó al fuego y de allí brincó una serpiente y la B dice que se le prendió en la mano ¿sabe lo que significa el término prender? el término prender implica que la serpiente se le enrolló en la mano y lo volvió significa que tuvo suficiente tiempo para infringirle no solamente dolor sino también veneno según la localización de la iglesia de Maestra geográficamente hablando la zoología enseña que la serpiente que abunda en aquel territorio es la famosa serpiente cascabel la famosa en inglés llamada diamondback que es la serpiente que lo que hace es que porta dentro de sí la famosa enfermedad llamada disentería que es una enfermedad también relacionada con la fiebre amarilla te mata en alrededor de 7 a 8 días promedio síntomas antes de matarte que te da fiebre te cubre una urticaria se hace el puñito en todo el cuerpo hasta que llega el tiempo que nubla tu vista y comienza tu sistema motor a fallar hasta que se apague esas riñones y lo demás o sea fue letalmente en un espacio de 7 a 8 días pero el punto es que la primera la primera imprime el pacto de la mordida es que se hincha y tu te caes comenzas a convulsionar como resultado o como muestra de que la serpiente infirió el veneno de la forma correcta cuando los naturales vieron la serpiente enrollada en el brazo de Pablo el ápito lo juzgaron eso fue que este hombre es un homicida porque mira con quien anda con presos anda con gente que hace daño anda con gente mira la ropa que tiene escucha no importa la ropa es lo que está detrás de ti es lo que está dentro 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 la gente no se puede dejar llevar por lo que está fuera hay gente que te juzga por lo que ves pero Dios siempre te va a juzgar por lo que tú eres ¿cuántas horas van a tener esta hora? por eso en el momento que Dios levanta el liceo escúchame con el día caminaban 250 hijos de profetas que eran estudiantes de la escuela profética de Elías gente del instituto porque yo no coge ninguno de ellos ¿por qué? porque se olvidó un elemento importante servir santo 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 en mi país dice que sirve que no sirve no sirve por ende amado aquí lo más importante no son las lenguas que tú hablas no lo moviendo en el tiempo que tú captas el tiempo que llevas aquí de marfilio aquí para todo lo relevante es cuando tú sirves a Dios y como sirve a los demás escúchame con detenimiento porque por más de mucha gente es que quiere que los demás lo reconozcan pero ellos no han aprendido que aquí para ser alto para ser grande o para ser alguien hay que ser fiel a Dios en lo poco levanta la mano y lo va a poner el Estado eso no queda ahí eso no queda ahí la Biblia está diciendo ahora que los mismos que juzgaron a Pablo dijeron si ya se va a morir eso es un medicina hay que mirar si se se pone el agua se se pone por casualidad pero ahora la justicia no lo deja ¿cuánta gente cree que lo malo aparente que te pasa es porque tú estás mal? inclusive ¿cuánta gente con espíritu de manipulación justifica sus errores tanto otra culpa bueno que te pasa eso es hora de pasar eso es hora de esperarse escucha el mismo que juzgó el proceso cuando vio que Pablo no le pasó nada entonces reconoció que era de Dios ah no si no te caes no sé por qué ah si Dios le dijo a meter el piato pues fue Dios que lo puso ahí ahora Pablo sacó de la víbora y le echa el fuego ¿qué mordió? o sea ¿dónde la víbora mordió a Pablo? en la mano con la mano tú construyes con la mano tú levantas con la mano tú restaura con la mano tú edificas la mano tiene cinco dedos que representa la virtud de los cinco ministerios la mano la mano establece que es el lugar donde tiene la marca de Dios aquí me está entendiendo y escúcheme bien porque la edad King James dice y los gustos llevan su marca en la mano aquí me está entendiendo ¿verdad? y la M entonces de muerte en la M de Mesías ¡Aleluya! alguien me tiene que escuchar bien escúchame en ese momento en ese momento Pablo no se cae ha conseguido que no la que por el fuego la gente estaba perpleja la gente estaba maravillada pero allí entre los que estaban como testigos algunos me llamaron Pablo que su papá estaba enfermo en cama con disentería y con fiebre los mismos síntomas que se supone que Pablo tuviese porque significa que fue mordido por la misma serpiente que murió a Pablo vamos por parte ahora vamos por parte ahora escucha a Pablo la serpiente no se murió si no se murió significa que el veneno Pablo lo pudo neutralizar y lo que había dentro de Pablo la palabra es que había tan fuerte que el veneno es contrarrestado por los anticuerpos del propósito del plan que cargaba Pablo en su espíritu que convirtió aquel veneno en un antídoto y ahora se encuentra con el padre de Publio que me está escuchando ahora que está enfermo porque la misma serpiente aparentemente lo murió y Pablo entonces llega y con la mano me olvida después de la misma mano si alguien entendiese este mensaje lo mismo que te hizo caer ayer lo mismo que te hizo el año ayer es lo que le hubo para que te ahorra a alguien mañana lo mismo que la volvía al infierno es lo mismo el mismo instrumento que le hubo usado para levantar a alguien la misma mano movida fue la misma mano que puso sobre el enfermo y el enfermo sanó escúcheme lo que te lo lió hoy está mañana hoy lo que te lo lió ya mañana te deja de viste aquellas cosas que un día te lastimaron ahora va a ser lo que va a consolar a otro pastor la gracias a Dios por lo que le viste vamos guíen la gracias a Dios por lo debido vamos iglesia la gracias a Dios por lo que pasaste porque la serpiente que te volvió no te envenenó te puso un antídoto para apanecer a otro te puso un antídoto para transformar a otro te puso un antídoto para retornar a otro así que tú no te vas a romper la cabeza pensando lo que puso a veces y lo que no fue porque tú no cargas veneno tú cargas antídoto en el divorcio te puso un antídoto le vas a poder decir a otro que también de usted levantó a ti escúchame aquella enfermedad si hoy yo puedo hablar de que Dios resulta muerto es porque Dios levantó a mi esposa oye la enfermedad de mi esposa sirvió para que yo entendiera aleluya que Dios es fiel que Dios es verdadero y ahora yo puedo hablar de eso porque aquella víbora me picó pero lo que hizo fue aleluya infringirme el antídoto que yo necesitaba porque había alguien en cama había alguien querido había alguien lastimado que necesitaba que yo le ministra mucha gente había leído eso pero jamás no había visto esto tanto eso la misma mano molida donde se infligió veneno fue la misma que sanó al papá de Publio la misma mano molida fue la que sanó a todos que estaban enfermos en aquella tierra escúchame para poder ministrar en tierra de salvaje te tiene que morder una serpiente al menos para poder enfrentar la oposición como la tienes que enfrentar según el propósito que dio esta visión alguien te tiene que morder alguien tiene que calumniarte alguien tiene que hablar de ti alguien tiene que lastimarte alguien tiene que traicionarte alguien tiene que sentir fiel alguien alguien tiene que señalarte oye alguien te tiene que calumniar posiblemente alguien que andaba contigo caminaba contigo dormía contigo a mí estaba contigo posiblemente tu esposa tu esposo tu hijo alguien tiene que levantarse Pero lo interesante es que te mordió Pero no te mató Alguien ha dado a Dios ahora Porque Dios te quiere poner Y los otros mirándome diciendo Guau, yo nunca había visto esa cosa así Ese verso jamás ni con el mente hubiera pasado Que Pablo fue mordido Y la misma mano mordida La puso en el que estaba enfermo Que aparentemente estaba enfermo Porque lo que he explicado Si debes traer más serpientes ¿Qué le vas a decir? Que también te mordió y no te mató Pasaste por ahí pero todavía estás de pie No estás donde quieres pero más de camino ¿Cuánto has atrapado? Todavía estás ahí sabiendo que si Dios dijo Que vas a salvar tu casa Dios va a salvar tu casa Si Dios dijo que vas a salvar tu esposo Dios va a salvar también Si Dios dijo que vas a salvar tu entrada Tu salida vas a salvar tu familia completa Hijo, hija, tu generación entera Amado, tú confía porque Dios Nos va a servir a los hombres Para mentir Dios es hombre para arrepentirse Por eso creo que mi esposa fue A la nueva cita Después de salir del hospital El mes después El médico le dijo Yo me acuerdo de ti Y le dije Es decir, la que usted quería Ven y ponla por la alianza Porque se moría Le quedaban once horas de vida Por eso a mí alguien me puede encontrar Un mega problema Y yo lo simplifico Le pregunto Si lo presentaste a Dios Pues descansa Lo que vives No es otra cosa Que una temporada Una transición Una etapa Que tiene fecha de inspiración Donde lo que Dios hace Es dotándote de antídotos Y de la única forma Que podía llegar el antídoto Para la casa Del papá de Publio Era que lo cargara alguien Y lo llevara allí Y el antídoto que le itaba Solamente a proveer A una serpiente Ellos no lo saben Pero mientras te hacen daño Lo que estás infrigiendo Estas antídotos nuevos Ellos no lo saben Pero mientras hablan de ti Mientras te quieren calumniar Mientras te quieren hacer tantos daños Lo que están haciendo Es infrigiendo tantídotos Y sabes que Ahora lo que te da es lástima Porque a fin de cuentas Tú oras por ellos Lo que te da es lástima ¿No sientes odio? Así tú sabes que lo perdonaste Me agrada En el día 14 La barca es azotada Por el vento del sur En el 15 se hunde Y en el día 16 Dice la Biblia Que a paro le entregaron Una barca nueva No me entendieron No me entendieron No me entendieron Por lo que tú sabes No me entendieron Déjame bajar Para explicárselo En el día 14 La barca se sacode En el 15 se hunde Y en el 17 Le entregaron una nave nueva Vamos por año Vamos por año El 14 quizás te sacudieron El 15 casi se colapsa Tu matrimonio o tu familia Pero en el 16 Todo es nuevo ¿Cuál más de la matrimonio? Viene todo un nuevo Una familia nueva 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 ¡Cambique el amor! 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 Chama Quiero terminar ya O caigas al tiroto O caigas al veneno La misma mano mordida No se hinchó echarse una de las de las implicaciones que tiene es cuando alguien se empanece porque aunque te murió la serpiente tú sobreviviste tú sabías o supiste que pudieses haber estado muerto pero como no lo había tenías que llegar a Roma mire si todavía Dios te habló cosas que estás por cumplirse déjalo que te muerta no te muere déjalo que te salga no te vas a morir nada déjalo que diga se me cuenta que a niña me quiero levantar hubo uno que me llamó y me dijo hable con una de sus mujeres ese día te equivocaste no tienes el derecho ni de mi esposa ni de mis dos hijas empezó a estar dietas ok tranquilo vente tomate una una clasita de de dicción la gente está atrás siempre de buscar la forma de opacarte para ellos subir a veces son las serpientes que Dios está usando para infligirte el último antídoto que necesitabas cada uno de tu ropa Dios te apuesto en una nave llena de salvajes gente de necesidad para que tú te hagas un propósito llegarás a lugares de salvaje porque antes de Roma tenés que entrar con gente de Malta y la gente de Malta no solamente no tiene alfabeto o no tiene alfabeto en términos de lo que era lo físico o lo natural estamos hablando espiritualmente hablando que no tienen temor ni conocimiento todos los juzgaban todos los señalaban el espíritu de Malta está en las iglesias hoy en día te encuentras con gente juzgando el proceso de los demás si entran en un problema que tuviste a eso es que está mal eso es que está en pecado es que es desobediencia ¿se acuerdan de los famosos amigotes de Job? que llevaron a Job no lo indican porque lo indicó pero le dio un mundo que se quejó y le dijo a Dios si hubiese un árbitro alguien que sea suficientemente Dios que me venga a entender tu causa alguien que sea suficientemente hombre para que te venga a entender la mía y cuando Job entendió que lo que estaba pasando era que Dios estaba llevando a morir a él no físicamente entonces dijo yo sé que mi rector vive cuando hable mañana en la mañana tú vas a entender por qué te estás diciendo de tu obra pero después de eso yo le hablé y se ven a cajón yo llevo 34 capítulos yendo tal a tu moña ya que hablaste ahora vas a tener que caminar y entender que lo que habías visto es nada comparado con lo que vas a ver ahora porque ahora de oídas me habías oído pero tus ojos ahora no van a ver escucha lo que estoy hablando es Biblia aquí hoy te tienes que muerder y tienes que dejar que te muerder Pablo dejó que la íbola se le aprendiera la mano luego la sacudió la íbola tuvo suficiente tiempo para infligir veneno pero no se murió Dios está buscando gente que pueda seguir siendo adoradores aún después del veneno Dios está buscando gente que siga siendo agradecido aún después que la serpiente los haya molido Dios está buscando pastores que sean gente de autoridad aún por encima de los venenos de la serpiente Dios está buscando gente en una iglesia que no se muevan por lo que ven porque las cosas por lo que escuchan porque las cosas caminan mal o se escuchan mal yo lo que estoy buscando es gente que entienda que la serpiente es necesaria porque va a depender de ello el que el padre de un público se levante hay alguien querido esperando pasó por lo mismo que lo levante hay alguien que está pasando una crisis que está esperando por alguien que la vivió la sobrevivió y ya pasó para que le hable como lo hizo alguien me está escuchando por acá hay gente esperando por alguien que lo levante y le diga mira lo mismo que te pasó me pasó a mi y Dios fue mi serio conmigo así que lo pase contigo también por eso te dije que escucharan las palabras que te iba a traer no tengo que proferizar la decisión que tienes que tomar es de Dios tomala porque esto lo que hizo fue más que lastimarte infringirte el antídoto para gestionar a la otra ahora en el 16 Dios comienza una etapa nueva una nave nueva que después implica familia nueva alguien me está escuchando por acá después implica una mujer que te ocurre después implica haber un ministerio próspero óyeme bien porque lo que Dios tiene contigo no lo puede impedir el que está al lado tuyo y como no lo puede impedir el que está al lado tuyo al momento que yo la ve como víbora sabes que sacudete a ver porque lo que tengo es un ropa mayor es una bendición mayor cuando adora la dios en esta hora se pierde la mano no puede caminar por eso que hay gente que Dios mueve el lado tuyo y le sirve esta mañana para terminar un mensaje en esta noche Dios lo mueve el lado tuyo ¿sabes por qué? no porque sea malo es porque donde Dios te lleva ahí Dios lo cualifican para meter entonces como lo cualifican Dios lo tiene que mover de la orden por eso tomo la palabra que Dios me dio a través de la sierva en lengua y la interpreté esta ciudad va a ser marcada por lo que está pasando aquí y hay cosas mayores que van a venir porque Dios está habitando en esta casa y está apto en la división ¿a qué vengo a ponerle? a establecer en Wichita, Kansas desde un punto de partida y usted dirá perdón aquí no está toda la iglesia representada pero amado yo no estoy visitando el mundo espiritual no a usted solamente porque la palabra se mueve por la luz acuerda con el cerebro que al principio era el verbo el verbo era el verbo y el verbo se movía por la luz significa que la luz tiene una velocidad la velocidad de la luz son 106 mil millas por hora el centurión que entendió esto le dijo a Jesús de aquí que lleguemos a mi casa se muere mi siervo mande la palabra porque si mande la palabra viaja a 106 mil millas mi siervo donde está más desanado o sea la palabra que está por la santa aquí está viajando por todo Wichita, Kansas cuando salón a Dios en el estado 10 altares siendo orden con muchos altares orden muchas gracias en esta noche yo quiero ser claro para usted no es casualidad que usted esté aquí ni casualidad que yo sea predicado en esta campaña no es casualidad mi agenda va por marzo del 2017 y ya tengo compromisos hasta julio del año que viene por eso lo digo como estoy pero yo sé paro esta cita divina estos días para estar aquí lo que me han seguido me han averiguado me han explicado el background me han hecho su asignación y me han buscado en youtube saben que yo no soy ni emocionalista saben que no apelo a las emociones para moverte saben que no complemento la palabra con el don sino que el don complementa la palabra y Dios me trajo aquí para enseñarle a lo que está hoy que la serpiente que te quiso envenenar un día a través de un proceso una traición algo que te causó dolor o enfermedad realmente lo que te infirió fue el antídoto para que tú llegases a tu destino profético tiempo de cambio porque hay tiempo de promoción porque hay un liderazgo poderoso que se levanta me habla Dios y me está diciendo el Señor de ustedes y yo me entre ti me pediste que hiciera y estoy haciendo estoy poniendo las cosas en el orden porque este hace el año de vuestra bendición gloria a Dios la verdad es que hay un proyecto detenido por dos años y medio y va a comenzar a fluir desde hoy eso es aleluya la verdad es que hay un final de confianza y lo que el diablo te quiso flobar hoy te he devuelto multiplicado siete veces en más fuiste sabia no dejar que jugara con tu mente y dañera tu corazón aleluya porque tengo que decirte algo pegué el infierno para sacarte de la iglesia más no pudo porque tu fundamento soy yo aleluya y entendiste que el destato te planteo claro el tiempo fue duro tuvieron que tocar el fondo pero era de la única forma que yo podía enseñarle que ustedes dependen de mí y que lo que pasa no pasa porque lo permito y que lo que pasa pasa porque lo promuevo dice Dios por mucho tiempo caminaron sobre arena que se movía ahora caminan sobre tierra seca estabilidad consistencia y seguridad ya se ve el tiempo de la estabilidad se ve el tiempo del sube y del baja ahora llega el momento en que lo mantengo de pie y en mis alturas así hablando yo para con vosotros alguien adora desde que te lo haga pero si te lo que te realiza y lo que has llegado a través de este mensaje puedes entender que hay cosas que tu no necesitas entenderlas en si sino solamente creer que si Dios lo dijo lo va a hacer que lo que Dios promete lo va a hacer dentro del marco profético de Dios para la ciudad que habla con un texto bien claro Dios va a trabajar con lo que quiera me dice el Señor está frente a un soñado me dice el Señor está frente a alguien que ha conocido caminar por el valle en el asombro de la muerte y ha vencido está frente a alguien que lo ha puesto como bastión y columna y columna de la ciudad está frente a alguien que eso sí es sí, eso no es no está frente a alguien que todavía predica que si saldrá nadie me verá está frente a alguien que no ha negociado sus principios y que ha sido obediente alguien que le dijo a Dios me dice el Señor Dios tú sabes que yo lo más que amo es la obra y te amo a ti el día que yo mismo si experimento me quitas el mismo que le dijo a Dios Señor lo único que traje fue mi familia me la llevo el día que tú digas pero estaré donde estoy donde tú me has puesto hasta que tú decidas moverme pero donde estoy voy a hacer la diferencia seguiré predicando que tú vienes seguiré predicando que tú eres real seguiré predicando que tú no cambias por eso te amo y hoy dice el Señor y dice Dios tu casa la iglesia es cuna de adivamiento lugar de refugio ¿sabes lo que pasa? que yo a ti te he levantado como restaurador de bordillo y de calzadas por eso que ha habido tanto ataque a uno contra tu salud si ha habido levantado un ataque estos últimos meses tengo que ser claro contigo veo a Dios trabajando en el área pancreática yo no sé qué es lo que hay y veo a Dios trabajando en el organismo completo trabajando con presión arterial y circulación como que hay un descontrol en la agresión me muestra la ley del pastor eso de 170 a 120 no funciona pastor y me dice Dios hoy tomo el control de tu presión arterial y la normalizo tú sabes que te han dado dos episodios como si te fuera de una tarde cardíaca me dice Dios dos episodios uno durmiendo y uno de pie trabajando el último día esta semana pasada me dice el Señor terminó esta semana y Dios me dice que hasta hoy pastor hasta hoy no más síntomas no más no más no más comodidad hasta hoy pero es una idea que se normaliza corazón que se normaliza y dice Dios que comienza a trabajar válvulas y no hay dos arterias por ahí que le estaban incomodando lo que también Dios está trabajando simplemente para que entiendan que todavía hay mucho más que hacer y mucho que cosechar porque hacérmelo mucho dice Dios alguien levanta la mano yo levanto el cantador yo lo veo 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 nunca lo veo escucha escucha lo que parecía vener era el tiempo hay unos cambios que van a llegar no solamente porque tú los pediste porque ya Dios los determinó hay unas cosas que van a venir finanzas que se enderecen planes que se llevan a cabo bendiciones milagros que Dios realiza no te rompas la cabeza pensando en lo que puedes resolver y mucho menos en lo que no puedes resolver eso déjarselo a Dios no te dormes una persona ansiosa dice la Biblia que no te afanes por el día de mañana el día de mañana trae su propio afán tienes que entender tu hija que entras en la mayor de las temporadas de milagros jamás experimentada por ti vas a comenzar a ver como lo que el infierno levantó para maldiciones lo que yo uso para bendecir vas a entender y te vas a dar cuenta que lo que no han hecho en tu casa lo hago yo porque yo te marqué desde antes que tú me hiciste entre tu madre te marqué establecí te estás diciendo no es el fin ahora es el comienzo de la manifestación de gloria que prometí ahora es el comienzo de la manifestación de los dones que he hablado ahora es el comienzo de la manifestación y de la manifestación ministerial que he puesto en tu vida porque te llamé para ministerio para restaurar la vida dice el Señor para sacar el cautivo de la cárcel dice Jehová alguien adore a Dios que está ahora un placer veo la mano del Señor también en salud y fuerza para ti y para tu casa me vas a ir cumpliendo de todas las áreas tranquila tranquila yo estoy cumpliendo de todas las áreas escucha y me dice hay uno de los suyos que ella tiene que estar tranquila sabiendo que yo tengo el control está clamando por uno de los tuyos es un varón bueno hay dos peticiones pero este es ese varón por el que está clamando y me dice Dios que descansa es él que él tiene todo él lo controla él lo puede él lo tiene escondido en el hueco de su mano y no hay nada más poderoso que el clamor de una madre delante de Dios así que tranquila dice el Señor porque todo paso queda lo digo yo yo lo invento yo cambio y yo lo vuelto dice el Señor por eso es que lo que tenéis en el pasillo se hace real Dios es Dios la decisión que toma es la correcta muchos podrán juzgar como los naturales juzgaron a Pablo cuando la rima lo aburrió que dijeron es que es homicida mientras vengan la rima en la voz de Pablo decían es homicida la melodía es homicida eso es porque mira la justicia no lo deja vivir se salvó del agua pero el Estado se salva cuando esperaron mucho y vieron que no se murió dijeron fue Dios podrán juzgarte ahora pero cuando veas que no te moriste los mismos que no entendieron y juzgaron van a decir Dios quiero orar vamos a ir a tus ojos quiero orar vamos a adoración toma la parte acá al frente vamos quiero que en esto la cierre de tus ojos ahí vamos delante de su presencia yo no sé si hay alguna vida que quiera reconciliarse con Cristo o alguna vida que llegó y que quiera aceptar el Señor como salvador pero es un buen momento para que hay unos tortadores conmigo pero quiero que si de tus ojos se me está vamos cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos ahí vamos adelante me digo vamos a abrirle el Señor ahí no en tu estación después quiero estar otra vez en el mensaje que esta manera lo hacía se haga vida hay mucho por recorrer le dije a tu marido le dije que todavía queda mucho por conquistar hay naciones hay lugares le dije la salud le dije que Dios controlaba todo y Dios me puso en alegría porque había un niño un sitio medio bajo para que lo canalizara todo y yo sé que ya no lo canalizo y Dios hoy viene a confirmar y te voy a decir que lo que ponga en tu boca te pareces porque ninguna palabra que salga de tu boca queda en tierra la cumpliré porque el profeta vamos a decir a tus ojos padre en el nombre de Jesús yo no sé si alguien aquí quiere oración esta noche muy pocas veces hablo en el altar pero si alguien quiere que oremos ahora porque algo del mensaje o quiere que le pongamos la mano o quiere que oremos voy a pasar al altar aleluya este es un buen momento de lo contrario voy a orar como quiera en breve pero quiero que usted ahí levanta la mano Señor aquí está tu pueblo hemos entendido tu palabra tal como la has expresado hemos reconocido lo que vivió Pablo la gente con lágrimas en sus ojos la gente pasando al altar que han entendido que tu les hablaste y le dejaste ver Señor que tu has terminado con ellos todavía Señor gente que entendió que no se puede buscar lo que no se entiende gente que asimuló la palabra y se dieron cuenta que en medio de todas las circunstancias tu eres el Señor muerto todo el que no esta palabra no me dio tengo que decirte que llegó el momento de exaltación llegó el momento en que Dios se exprese de ti lo que el corazón de Dios piensa de ti me dice Dios mi sierva ha sido si mi hija ha sido objeto de afrentas de juicios perjuicios de daño esta es la que llega ahora y cuando llega a su casa llega a ver como el infierno esta es la que le ha dicho adiós hasta cuando Señor hasta cuando estoy cansada que vas a hacer llevo tiempo esperando un milagro y no veo nada y Dios me dice que te diga yo hoy comienza tu milagro y Dios me dice que te diga hija he conocido tu corazón he conocido tu nombre he conocido tu sinceridad tu sencillez y transparencia me mueves a expresar que en ti tengo complacencia en ti tengo contentamiento escuchando escuchando que me dice paloma mía mira yo la dirío yo la guío yo la guardo ella los conflictos que ha estado peleando que ella y yo solamente lo sabemos lo que ha estado enfrentando cosas que se han querido recrudecer de la juventud ahora que vienen a querer recrudecerse pero hay hay capítulos nuevos por escribir por eso es que Dios está diciendo yo mismo te ayudo a pasar la página porque desde hoy todo el nuevo amado viniste a buscar esta palabra y Dios te la dio para que te dieras cuenta que el tiempo cambia la gente cambia pero Dios sigue siendo el mismo Señor ahora mismo yo te pido por cada vida que está aquí tú como sos enfrentado en nuestra salida nuestro acostarnos y nuestro levantarnos ministerio arte propósito plan Señor porque estamos leando el carácter de ellos porque el tiempo llega donde entregas un pastorado en sus manos porque lo que haces es capacitándonos para lo que ha de llegar lo que ha de vivir hija no se que pides pero Dios me dice que hay un milagro que te va a llevar a sostener una bendición grande en tus brazos porque tú pides y yo hago prepárate porque este es el año de tu visitación la venuda y yo hago mira pasó gota era pacto hermosa y a ti quien te dijo que tú estabas sola en el proceso quien te dijo a ti que yo te iba a dejar al contrario lo que te va a faltar nada porque aunque no lo planificaste y las cosas han pasado con tener lo que esperaste y de quien menos pensaba yo te guardo yo te cubro yo te guío te dio porque donde la camina no llega llego yo escucha no tienes que tomar un pasaje y desaparecer en el mapa no tienes que hacer nada de eso porque donde estás te doy la victoria y frente a los mismos que juzgan te levantaré y dice el Señor porque tú eres el día de propósito porque tú eres el día de planes absolutos y perfectos porque tú manifiestas cuando lo tuyo está en tu voluntad tú has conocido su corazón y has visto todo lo vivido solo te pido que guardes solo te pido que cubra solo te pido que tú vayas de la otra de ellos la palabra fue dada para ellos principalmente para esta intimidad mujer del reino yo los bendigo en todo plan en todo propósito en todo lo que empresta de igual forma tú levantas como una función evangelista evangelística a este hombre y tú guardas de todo mal de toda mala decisión su vida y familia hoy Señor que Dios está arraigado a ti hay cosas que Dios va a comenzar a mover a su pueblo pero hay una razón de humildad y leen y recuérdale que la voy a pente ese es tanto que se va a reencontrar con gente que hace años que no es porque la puerta se abre a partir de todo se desata y los sueños se llevan a cabo porque tú eres el Señor y porque los tuyos claman a ti tú respondes porque los tuyos esperan en ti tú haces hoy yo te pido por cada vida que queda aquí cada hogar cada familia cada plan su propósito siempre ha vallado un saludo yo declaro inoperante todos los planes del infierno que se han levantado contra esta casa y declaro que no tiene efecto es anulado ahora mismo todos los planes antagónicos en contra de ellos para la gloria tuya obra en su mente corazón y dirige sus pasos Señor vamos a adoración comienza el cántico comienza el regalo tú bendices y guardas en perfecta paz aquello que en ti confía Señor tú has conocido la mente el corazón lo has escudriñado ahora saca la mando lo que soy amado dice Dios hija toda lágrima deslamada ha sido recogida en mi reloj ha sido contada y será recompensada porque tú terminaste pero yo comienzo abasaca porque sentía que te morías y me dijiste Dios tú me escuchas te hago una puerta que tú me oyes no es que dudes que quiero que tú me digas si me oyes o no y dice Dios mira y te oigo que puedo hablar de frente a frente yo el Señor estoy contigo yo el Señor estoy contestando y dejándote ver que no si un besa hombre me sintes a mí y a mi hija es que me agrada dice el Señor vamos díselo al Señor Señor gracias por tu hija gracias por la salón gracias por la fuerza gracias por todo lo que ella va a alcanzar todo lo que ella y sus ojos era yo le llamo en el nombre de Jesús que toda carga que había se va que todo lo que quería oprimirla desaparece ahora mismo gracias por su vida vamos levántala para los cielos si desde el principio hasta el principio y hasta el fin cuando a ti quieres que a Cristo 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 tú eres tu centro nada importa más que tú Dios del universo yo soy el universo directo de ti Jesús de ti Jesús de ti Jesús Jesús díselo el centro el centro de mi poder Jesús desde el principio y hasta el fin yo soy el universo que te deseas Cristo 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 el centro de mi poder es Jesús el centro de mi poder es Jesús desde el principio desde el principio y hasta el fin escucha lo que habla de ella tú el centro de mi poder es Jesús Cristo Cristo el centro de mi poder de mi poder Jesús, de mi ser hasta el fin, Cristo es el trono, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el trono, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el trono, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el trono, mi vida eres tú. Dios dice, le estoy dando forma a lo que no tenía forma porque voy a cumplir los cables. Dios dice, le digo, yo te llevo así de la mano, así, así lo llevo, así lo llevo, así lo llevo, así lo llevo. Es de Benzuella, aquí ama, llegó una madurez, una profundidad con tu canto de haber experimentado, una llenura aducción, una llenura de presencia, como nunca antes había vivido, porque llegó el momento de haber experimentado, que la canción especial que me pareció para ti. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el trono. Si mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el trono. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el trono. Si mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el trono. Vida eres tú, vida eres tú, te iré hasta el cielo, Cristo es del cielo, vida eres tú, te iré hasta el cielo, Cristo es del cielo, vida eres tú, vida eres tú, te iré hasta el cielo, Cristo es del cielo, vida eres tú, te iré hasta el cielo, Cristo es del cielo, vida eres tú, vida eres tú. Alguien que diga el centro de mi vida eres tú, alguien que levante la mano al cielo y le diga al Señor gracias por esta noche, ya sea porque lo traes a tu casa para hablar, no ministrarnos y dejarlo saber que lo que un día fue veneno ya es activo, que lo que un día nos hirió ya no nos viene más, que lo que un día no lo activó ya no lo activa más, Porque tú no guardas o diriges No capacitas y no guías No vuelvas a desaparecer Cristo 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 Díselo Cristo 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 No hay otro nombre como Él No hay otro rey como Él A Él se agarró y la honra Son todos la gloria es para Él A Él es el rey del amor A Él es la honra Dios de Dios, hombre de reyes Señor de señores Cristo El principio y el fin El principio y el fin Díselo Cristo 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 Tú eres el centro Cristo Cristo Y el fin ¿Eso es el centro? ¿Eso es el centro? El centro de la divina ¿De cuál puede ser el centro? Vamos, cántalo Si tú me vas a dar un fin, tú así siempre seas Cristo, 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 Cristo. Cristo, es el poder y perezas de Jesús, todo el día se logrará, todo el día se logrará, todo el día se logrará, oh Cristo. Cristo, 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 de mi tierra hasta el cielo, Cristo, 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 Cristo Cristo es del cielo, si mirarás tú, si mirarás tú, de mi fe hasta el cielo. Cristo es del cielo, si mirarás tú, si mirarás tú, de mi fe hasta el cielo. Cristo es del centro, mi vida eres tú, si mirarás tú, de mi fe hasta el cielo. Cristo es del centro, mi vida eres tú, si mirarás tú, si mirarás tú, si mirarás tú. Señor, Padre, gracias, porque de tal manera nos lo samos, que ha dado a su Hijo origen y para que todo aquel que cree no se pierda, hasta en la vida eterna. Jesús, hombre, sobre todo, no. A ti, Señor, Dios, te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, por la palabra preciosa, Señor, que ha sembrado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, en esta noche. Mira, Padre, qué refrigerio más bello, más lindo tú nos has dado. Padre, Padre, yo te pido, Señor, oh Dios, que esta palabra, Señor, tome en efecto en nuestra vida. Padre, que esta palabra, Señor, oh Dios, penetre hasta lo más profundo de nuestro hueso. Padre, se multiplique y se viva en el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia. Padre, yo te pido, Señor, oh Dios, por las personas que están aquí, Señor, esta hermosa noche, que tiene una trayectoria larga, a lo mejor una hora, media hora, y dos, tres horas para llegar a su casa. Padre, que tu presencia nos cubra, Padre, nos llevas, Señor, oh Dios, a sus casas. Padre, Señor, oh Dios, limpia el camino, atamos y reprendemos todo ataque del enemigo, Señor, en esta hora. Padre, Padre, gracias, porque mañana será un día, Señor, nuevo, lleno de vida, esperanza y de luz. Padre, gracias, Dios, gracias, mi Dios, yo te alabo, yo te glorifico y te exalto en esta noche. Tú eres el que mereces toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos sean bendecidos, amén, y aquellos que puedan, ayer a las 10.30 de la mañana. Dios les bendiga, mis hermanos.